¡Hola! En este video te voy a mostrar cómo se escribe la letra X. Primero te mostraré la letra X mayúscula. Mira. Curva en el cielo. Bajo en diagonal hasta el pasto. Colita. Parto de nuevo desde el pasto y subo en diagonal al cielo. ¿Otra vez? Curva en el cielo. Bajo en diagonal hasta el pasto y colita. Parto de nuevo en el pasto y subo en diagonal hasta el cielo. Ahora te mostraré cómo se escribe la letra X minúscula. Es igual que la mayúscula, pero solo usaremos el pasto para escribirla. Mira. Curva en el pasto. Bajo en diagonal, colita. Parto de nuevo en el pasto y subo en diagonal. ¿Otra vez? Curva en el pasto. Bajo en diagonal y colita. Parto de nuevo en el pasto y subo en diagonal. Parto de nuevo en diagonal. Sigue. ¿ICEavia? Estar a la bounces. Constando bueno,